¡La sombra! ¡Ocho sombras en 2020! Sobra una sombra, bro. Las sombras nunca sobran. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Cuando va sombra no necesitas ninguna unidad de level 1. Necesitas a Kindred. El más barato es Sena y Malsahara. Y a Sena tampoco la usas mucho hasta el final que necesitas meter todas las sombras completas. Si me regalan a Yasuo, voy a hacer la de Yasuo. Doble puñito anti-Yasuo. Luz sombra o cristal? Cristal, bro. Lux cristal está totalmente rota. No le hice caso a nada de mi instinto. Agarré AP. Garra trampas anti-Yasuo. Más o menos, porque te sigue pegando. Te pega duro Yasuo. No te va a inmovilizar, pero te va a pegar. Entonces el daño te lo comes igual. Y hacemos un update. Sena. Podemos ir sombras. Si nos regalan Sena, podemos ir sombras. Vladimir. Este chavo es muy bueno, Gerli. Y este también. Y Sena me la regalaron. Metemos dos Senas. Sombras y Morelos, sí. Estoy pensando eso. Hacerle el Morelo de una vez a Sena. ¿Qué hizo, bro? Se pegó ella misma. Sena AP. Uh, doble AP. Doble AP es sombra, eh. Este pibito al 2. Mala tienda. Mala tienda, pero buen Renekton. Yasuo, Atrox, Sibir, G, Karma, Soraka, Yanni, Kassix o Leona. Gracias, EDX. Mira, un Yasuo. Ay, Yasuo. No tengo objetos para Yasuo. Voy a darle esto a ella, pero mejor voy a esperar a ver qué me da la vida. Mientras más esperemos para colocar los objetos mejor, bro. Porque la vida nos favorece con opciones. Raña reportera. Uh, Yana reportera siempre la quise, bro. Yo era main Yana cuando jugaba support. Me parece la más linda skin que hay. Es carísima. La Guinsoo puede estar bien para Kindred. No está mal, pero yo en Kindred... Porque si voy a ir sombras, las peleas se acaban rápido. En vez de Guinsoo, prefiero doble arco. Uh, bro, mira esto. Sí, bro, vamos a ir sombras de una. Cegados por la luz. Vamos, las sombras. Yasuo no cabe, bro. Sorry. No va a ser la de Yasuo esta vez. Bro, dos Sion. Hay que subir rápido. Es acá donde hay que rushear level. Cómprala, veis. Sí, sí. Ahí la compré. Bien. Yana reportera la convertí en esencia. ¡No! Bro, qué mala persona eres, vieja. Bro, eso lo tienes que guardar nada más por amor a la ciencia, bro. Por amor a la ciencia. Ok, a cena la puedo vender. ¿La necesito vender? No. La puedo vender, sí. No la voy a vender. Este lo puedo comprar para negarlo. Y ahora hay que subir de level. Vendo las Vayne. Vendo a mundo. No lo quería vender porque me servía para Berserker, pero lo voy a vender. Para favorecer economía. Y ya intentar de que me salga Kindred. Si me sale Kindred vamos a tener Senna, Sion, Kindred. En early. Mundo por Jack. Sí, pero lo que... Sí, es verdad. Pude haber vendido a Jacks. Sí, mundo por Jacks. Ese era mejor, bro. Tienes razón. Figuando el defecto y cuando suenan las campañas de tu parte me asustó. Y prepucio está roto porque saca unidades de level 3 y 4 antes que todo y pierda poca vida. Sí, bro. Vamos por esa. Necesito algo de esto. Cualquier cosa me sirve. Vamos. Ok, doble arco. Se ve bien esta partida. Se ve correcta. La vida para el morelo. Ah, me dormí, bro. Ah, me dormí. Subimos sombras. Estos tres lo puedo vender ya, ¿no? Esto lo quiero y esto lo quiero vender. La vida para el morelo. Me dormí, bro. Me dormí. Me pido disculpas de forma... Ahora vendemos acá. Estamos fuertes con las tres sombras. Annie es buena. Pero muy cara. No es útil. No es útil. Muy cara. Ahora tranquilo. Tranquilo. Roleamos en 5 o en 6. En 6, ¿no? Vamos a rolear en 3-2. All in. Vamos a ir all in en 3-2. A ver qué nos da en la vida. Intentar llegar a Kindred. Lograr Sion, Kindred, todo, bro. Hay que ahorrar. Ahora hay que ahorrar. Voy a ponerlo más atrás porque tengo Berserker. Le dijimos, un morelo. Recuerda que puedes usar los humanos. Jax a plata. ¿Cómo a plata? Sí, ahorita lo vendemos. Pero por ahora no. 3. Lo prefiero dejar para Berserker y así aseguro racha de victoria. Lo puedo vender, pero prefiero asegurar racha de victoria que me da más oro. Me está dando 2 de oro la racha. Te vale 3. Mejor que esto. Jax a plata. ¿Cómo piensas eso de Jax, bro? Eso es todo. Para ti eso es todo, Jax, ¿no? Jax es puro dinero para ti. Jax es solo dinero para ti. No, me gusta por Berserker. Me da un poquito más de potencial de ganar. Espada. Crítico es bueno. Falta Kindred, bro. Vamos a hintear una más para hacer economía. Tenemos 3, 5, 7. Hasta Kindred. Aprovechar los Hex. No le coloco esto porque capaz le coloco doble maná. Si logro conseguir un puño más, le coloco puño espada. Si no consigo un puño más, le coloco doble maná. Va a ser muy probable igual que le coloque espada con algo. No, Bully. Ya no es necesario Berserker, bro. Ya Berserker no va para el baile. No es necesario Berserker ahora. Ahora es necesario rolear y subir a mi gente a level de level. Shoujin, no. Porque tiene muy poco maná. Al menos en Kindred no. Ahí está. Tengo que usar los Hex. No los estoy usando. Este ya no lo necesito. Este ya lo tengo al 2, ¿no? Sí. Bueno. No salió. Lo vamos... Ya a partir de ahora economía. Mete Varus. Ahí lo metimos. Ahora usar los Hex. y necesito Infernal. Tú acá. Tú acá. Tú acá. Tú acá. Tú acá. Tú acá. Ok. 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 Mi canción ahorita es Sombras Nada Más. Como dices tú. Sombras Nada Más. Entre tu vida y mi vida. No, no la van a focusear tanto. Y no importa porque ella después pierde el agro y salta para atrás. Ahí salta y pierde el agro. Pues la focusean un poquito. Y ella después salta para atrás. Y así hace que no la focuseen. Necesito un buen Infernal ahora. Bien. Estamos fuertes. Con esto vamos a aguantar un montonazo. Que se lleve el focus. Ven como salta, bro. Impresionante. Es que tiene mecánicas. La Kindred tiene mecánicas, bro. Ustedes tienen que confiar. Confíen en Kindred. Y a partir de ahora. Sion level 3. Kindred level 3. Y todos sabemos lo que buscamos acá. Vamos. Déjamelo, por favor. No. Papá Hardcore era mejor. Veigar con puño de crítico. Buenas noches, Naked. ¿Qué onda? M7 Kindred. Mecánicas, bro. Mecánicas. Infernal. Me hace falta un buen Infernal. Lo que pasa es que ya no puedo seguir gastando oro. Ahora tengo que priorizar subir a level 7. Sí, me quitaron todo, bro. Eso es lo malo de ir con racha. Doctor Collar. Bienvenido, Doctor. Doctor Collar del 93. ¿Qué onda, Doc? El Doctorcito Collar. ¿Cómo está, Doctor? ¿Cómo ves el... ¿Cómo ves la salud mental de la gente? De la gente en Twitch. Ah, me mató Yasuo. Qué falso. ¿No importa los bichitos o pejos? El Shoujin me gusta en Malsar. Tengo que ver qué me da lobos. Y en función a eso decido... Saludos de España. Saludos, Collar. Me acuerdo una vez que me reventó un vego. Se le he visto a Liginza. Me quitaron todo. Leona. ¿Leona? No. No la veo a Leona, bro. Kindred número 2 lo veo más. Ah, sí, mejor. Cuatro sombras. Dos Kindred. ¡Vámonos, Kindred! ¡Bro, no me salió otro Kindred! Y necesito ahorrar. O sea, no puedo hacer otra cosa. Necesito ahorrar. Buenas noches, Juppet. ¿Cómo estás, García? Ahí está García TK05. Ah, intentó. Intentó. Kindred intentó. No lo logró, pero intentó. Maten a alguien, por favor. Ahí está el buffo. Kindred. Sion OP. Leona haciendo el ridículo, pero igual puede. ¡Uh! Sion contra el Loh. ¿Cómo me muerde... a 32 kilómetros de distancia? No, bro. Esto está trucado, viejo. Este juego está trucado. No, bro. Este juego está trucado en serio. Berserge ya no está meta. No, 3x. Está muy feo. Es la peor unidad cuatro estrellas del juego. Es Olaf. En popularidad. Lo único bueno de Berserge es que nadie va a Berserge. Entonces te lo van a regalar. ¡Uh, bro! El crítico. Tenemos el crítico. ¡Sí! Siempre cuenta con Ron. La cosecha es cosecha en sí. Tenía que sacar a este Está bien Bueno Kindred Totalmente roto Nos va a carriar Todo esto Todo el level 4 Nos va a carriar Kindred O sea vamos a meter Sombras Necesito defensa ahora Necesito un poquito de defensa Veigar for Zion Si Veigar for Zion Veigar for Zion Y metemos a esta señora también ¿A quién sacamos? Upe ¿Qué fue Instacarma? Veigar for Zion Y quiero meter Infernal No puedo Tengo que sacar un Sombrío Por Karma Me parece que me gusta Karma Que le dé el escudo a Kindred Porque ese escudo va a hacer Que mi carri viva más tiempo Vamos La Kindred La Kindred Nada más Quieren sacar a Karma No necesita mucho el escudo Ok O sea no más está bueno Las mejores opciones son Con cualquier Luxenlaid Vamos así Así Vamos así Así Se va a saltar Ok 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 Ahora hay que ahorrar Hay que ahorrar Ahora si Kindred atrás No bro Alante Alante Sin miedo Porque si está atrás Va a saltar para adelante Si está adelante Tiene chance para saltar para atrás Ok Ya subo bro Y la Kindred Había una Kindred ahí bro ¿Dónde está Kindred? Si Ahora metemos a Yorick En level 8 Incluso ahora La puedo meter a Yorick Impresionante bro Pobrecita la Kindred No No me quites Al Master Ay bro La gente No No respeta nada En esta vida Bro Se perdió todo el respeto Viejo Se perdió todo el respeto No hay respeto Ya Siglo 21 No hay respeto Viejo Se perdió Se perdió Se perdió el respeto Que existía Si Gini no tenía el mana Capaz no lo agarraban Puedo perder Vamos así Ok Esto si me la van a matar Me la van a matar Estoy pensando que capaz me conviene Antiveneno acá Una armadura En vez de Morelo Una armadura Porque yo Yo pego muy duro Yo pego muy duro No No Kindred Me la reventó Bro Malfite Palermo Otra vez Como le tengo odio A ese señor Ajá El oso El oso Contra las místicas No bro Son místicas No les puedo ganar Si lo que pasa es que Zed es mediocre El que está mal acá es Zena Zena no va Cabro No está haciendo nada Ah pegó 1900 Está bien No está haciendo algo Zena está haciendo algo ¿Quién llegó? Lucas El respeto y la decencia Infernales con cuatro místicos Ok Mítico creo que voy a necesitar Sí o sí A la señora Vamos Kindred Vamos Kindred Vamos Kindred Necesitamos Master G Bro Necesitamos subir Subir Sombras sin infernales Necesitamos Sombras invocadores Esta de adorno Sí bro Sombras invocadores Ni Veigar quita tanto Sí está pegando Está pegando La señorita Zena Está haciendo algo No es Es destacable Lo que está haciendo No es súper poderoso Es destacable Está ahí Sí Es mi turno Nadie puede esconderse Aunque muchos lo intentan Lux Sombra No es la Lux Ok ok Ahora sí o sí Necesitamos hacer esto Porque ya ataque tenemos Lux Sombra Es el destino Estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo El destino nos ayudó Bro Desde la PC Si me deja dejar regalos Sí Causel Creo que el celular No deja nunca Bro Sobra una sombra Bro Las sombras nunca sobran Ok Saco a Zena Por Veigar Puede ser Aquí en Zena Lo que pasa es que A Zena la puedo sacar Pero ya tiene el objeto Ya le puse el objeto Bro Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Ahora tengo que quedarme Por encima de 10 de oro Y rolear Tranky Zena por un Amun Oh mi No Zena no puede salir Una sombra bro Solo quiero sombras ¿Cuántas tenemos? Ocho sombras Puedo tener más Quiero más sombras Quiero sombras bro Quiero más sombras Sombras Las sombras Las sombras Místico no Para Místico necesitamos Por lo menos Místico Por si acaso Para que no nos deleteen Las sombras Ocho sombras En 2020 Ocho sombras Viejo Yo le dije a Rayo Viejo Invéntense la sinergia De nueve sombras No me hicieron caso Nueve sombras bro Esto para Master G Un Master G Un Master G con Morelo Esto bro Ya me lo quitaron También Esto Esto para Master G Esto Esto y esto Mejor esto bro Velocidad de ataque Es mejor El Jax ¿Por qué quieren al Jax? ¿Cuál Jax? ¿Qué hablan bro? ¿Por qué hablan de un Jax? Vamos a ver Así Confiamos en Senna Voy a sacar una sombra Tiene veneno Tiene veneno Tiene veneno Tiene veneno No Uno pega muy duro Lux Karma por Sion Ok Ah verdad Para que me haga Místico bro Sacamos un Sion Dale dale Vamos así Puedo entrar Pero no sé por quién Vamos Las sombras Las sombras místicas Ocho sombras Dos místicos Ocho sombras En 20 20 El bufo de Ranger Te hace Dios No sé bro Un poquito Porque fíjate el daño Sí es verdad Sacamos a A Malsahar ¿A quién saco? ¿A Malsahar o a Veigar? Veigar tampoco está haciendo mucho Me parece que lo mataron enseguida Ocho sombras Mejor que Yasuo Sacamos a Veigar Pobrecito bro La mayoría El daño de Kindred Es por la habilidad Sí, sí Sirve que tenga un poquito Más de velocidad Para que lance la habilidad Un pelo más rápido Así que está bien Esto creo que se lo voy a dar A Lux No, a Master G 56 Goloso Goloso Goloso, ¿no? Sí Acena Acena Sí, allí Allí ¿Qué tienen que meta? ¿Otro qué? Y meto otro Saiyan Sí, o meto Infernal Meto un Amumu Algo que me tanqué Ya daño tengo Miren como Las sombras consumen Las sombras consumen La luz Bro, las sombras Están consumiendo la luz Ok, ¿qué me falta? Falta Meter un Infernal Amumu Por mal Sahar El lado oscuro Es más poderoso Hay que creer En el lado oscuro Este tiene veneno No, ¿qué tiene? Siete Infernales Bro, es decir Yo tengo siete Siete sombras Contra siete Infernales ¡Damos la sombra! Las sombras Son más fuertes Que el infierno A ver Bien, bien Tranqui Una más Y después de esta ronda Subimos de nivel Él tiene que hacer cambios Nosotros no Nosotros dejamos todo tal cual No tocamos nada Las sombras Consumen la luz No puede haber luz Si no hay sombras Las sombras Uh, mira Hay que matar rápido A A este chabón Va, 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 va Muere Mátalo, 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 mátalo Mátalo, muere Preferible rolear acá Que meter Infernal Master G con esto Ginso G No, no Ginso tarda mucho Bro Acá nos metimos gratis Baja E está chica 2 Yorick Invocador Sombra Geal 2 ¡No! Falto el Veigan ¿Y Anakin? ¿Cómo estás viejo? No, ya estamos bien, estamos bien ¡Las sombras! ¡Las sombras! ¡Ja ja ja! ¡Qué grande viejo! Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu voz y mi voz ¡Ah! Sucedieron las sombras, bro Esta es mi composición viejo Yo pertenezco a las sombras